Hola amigas y amigos, bienvenidos de vuelta una vez más a mi canal de BeautyGee Mi nombre es Jenny, para los que no me conozcan Y hoy les quiero compartir mi rutina de cuidado de la piel de noche Estoy por acostarme a dormir y voy a quitarme mi maquillaje Voy a prepararme para acostarme, así que los quiero traer conmigo en este procedimiento Mientras estuve por Corea, básicamente me obsesioné más todavía con lo que es el cuidado de la piel Lo cual debería haber hecho desde hace muchos años, ya yo tengo 32 años Así que definitivamente hay que cuidar la piel como tal Así que ellos son bien famosos, por lo menos los coreanos, en tener como que una rutina de cuidado de la piel bastante extenua O con muchos pasos, el famoso 10 Step Korean Skin Care Así que les voy a compartir mi rutina, que es un poquito más de 10 pasos Porque uso varios productos, así que los voy a llevar paso por paso con lo que yo hago Para compartirlo con ustedes y que cojan ideas y ustedes lo puedan aplicar a sus necesidades Obviamente el cuidado de su piel va a ir de acuerdo a las necesidades que ustedes tengan cada uno Les voy a explicar por qué yo uso ciertas cosas o lo que sea Así que nada, vamos a comenzar para que no se haga demasiado de muy largo El primer paso es definitivamente quitarse todo el maquillaje que uno tiene Si tú no tienes maquillaje durante ese día, pues puedes brincar con quien dice ese paso Pero yo tengo bastante maquillaje Así que me gusta tratar de remover lo más posible antes de ir y lavarme la cara como tal Así que yo utilizo unos pañuelitos de estos de uno Simplemente como que quitarse el maquillaje Y lo voy quitando En el caso de los ojos, tengo hoy una mascara que es waterproof Así que voy a estar utilizando otro producto que me va a ayudar a remover como tal Lo que es mascara Especialmente mascara waterproof Miren todo esto Y chicas, quitarse el maquillaje por la noche antes de acostarse a dormir es sumamente importante En nosotros dormir con maquillaje en el rostro Lo que va a hacer es que puede causar que te dañe los poros y todas esas cosas Así que tiene muchos efectos secundarios bien negativos Así que definitivamente remuévanse en todo el maquillaje Aunque no hagan nada más Remuévanse en todo el maquillaje Para quitarme el maquillaje de los ojos Voy a estar utilizando este producto que es de Etude House Y este es el Mascara Remover One Shot Clean Y simplemente voy a coger un cotton ball o una toallita de algodón o un algodón como tal Y voy a simplemente aplicar este producto en el algodón Y simplemente lo aplico a los ojos para quitar la mascara que está You know, la mascara waterproof que tengo Simplemente lo presiono un poquito Suavecito, obviamente no estoy ahí como que Y hago lo mismo con el otro Si alguna vez te remueves todo el maquillaje Y el maquillaje de los ojos como tal El próximo paso es el limpiar tu rostro como tal O el cleanse Por lo general yo lo que hago es que utilizo un cleanser Que sea un tipo de scrub Este, para poder remover como que ese maquillaje adicional O cualquier residuo adicional que tenga Y luego utilizo un foam cleanser O un cleanser como que normal Me voy a lavar el rostro ahora mismo Y entonces regreso y le enseño lo que estuve utilizando So ya me la doy el rostro Este, yo lo que hago es que tengo dos limpiadores que utilizo en el rostro Me gusta utilizar este de Clean and Clear Este es el Daily Pore Cleanser Y este tiene como que un poquito de scrub Y me gusta porque simplemente me ayuda como que Remover el resto del maquillaje Y luego entonces utilizo un foam cleanser Que estoy utilizando Y se me acabó de acabar Este es el Innisfree Jeju Volcanic Pore Cleanser Cleansing Foam Este yo lo compré allá en Jeju Después hago una reseña pero me gustó bastante Y la razón que estoy utilizando esos dos en este caso Es porque se me acabó el cleanser a base de aceite Casi siempre trato de tener un cleanser a base de aceite Que me ayuda a remover realmente como que el resto del maquillaje No tanto el scrub El scrub no me gusta utilizándolo todos los días Para no como que estropear tanto el rostro Pero después entonces del Oil Cleanser Casi siempre me gusta ir con un cleanser regular Para poder entonces quitar cualquier exceso de aceite Lo próximo que hago y no siempre Esto es en ocasión, puede ser semanal, puede ser cada dos semanas Es utilizar un scrub para el rostro He estado utilizando este de Skinfood Que básicamente, ya se me está acabando también Este, básicamente es un scrub para el rostro Simplemente exfoliar un poco el rostro Para remover lo que es la piel muerta Así que eso lo utilizo en varios momentos Este es el tercer paso como tal en la rutina So una vez terminas con el exfoliante Y el limpiarte el rostro El próximo paso es utilizar un tónico Y el tónico es sumamente importante Porque te va a ayudar a restaurar el pH El balance de pH de tu piel Al igual que traer moisture o hidratación nuevamente Yo estoy utilizando ahora un poquito El Skin AC Mild Clear Toner de Holika Holika, me gusta mucho la segunda vez que lo compro Se me acabó el de Etude House Que es el Wonder Pore Ya me mandé a pedir uno de nuevo Y simplemente le echo un poco en un algodoncito Y simplemente lo paso a través del rostro Dejar la piel sintiéndose bien fresh Y vamos a ver que los cleansers hicieron su trabajo Porque no tengo aquí como que sucio ni nada Así que, good job So los próximos dos pasos El número 5 y el número 6 Básicamente es el utilizar una esencia y un serum Y por mucho tiempo yo decía como que Qué diantres la diferencia entre uno y el otro Les voy a enseñar un poquito El primero es la esencia Y la esencia básicamente es un producto Que es bastante líquido Y básicamente es para poder poner más hidratación En tu piel o en tu rostro Como tal So es bien parecido a los tónicos Pero es bien líquido So les voy a enseñar para que ustedes lo vean Yo hago dos pumps Y es sumamente líquido So Lo que hago es que con las mismas manos Simplemente lo mezclo Y lo aplico A palmadita En todo mi rostro Estoy utilizando ahora mismito El de Etude House Uno de colágeno Y me gusta porque me hidrata Me trae hidratación adicional A la piel Entonces la diferencia entre la esencia Y los serums Los serums básicamente Es como Darte un tratamiento más específico A lo que tú necesites So dependiendo de lo que tu piel necesita Pues tú utilizas un serum Para eso Ya sea que es un tratamiento Para los poros Para atraer más Este brightness Si tú quieres que tu rostro Se vea más brillante Que se vea más even El color Etcétera Pues entonces tú utilizas Un serum Para eso Casi siempre La consistencia del serum Es un poquito más gruesa Versus una esencia La esencia tiende a ser Un poquito más líquida Versus el serum Que el serum entonces Es un poquito más grueso La consistencia como tal Y de nuevo lo aplicas Bien similar A como aplicas la esencia Este Mientras estuve hablando Pues eso le dio tiempo A que se absorbiera La esencia como tal Eso ya no se siente por encima Así que estoy utilizando De esencia utilicé Este de Etude House Que es el Super Collagen Moistful Está super chévere Entonces de serum Estoy utilizando este De Innisfree Este es el Green Tea Seed Serum Que básicamente Ayuda a hidratar También mucho la piel Así que los dos Son hidratantes Quiero conseguir un serum Que sea Para ayudar con los poros Y eso Pero me ha gustado mucho Utilizo dos pumps Y la consistencia También es líquida Pero es un poquitito Más gruesa Que la esencia como tal Y la aplico de la misma manera A palmadita Como que empujando el producto Hacia la piel como tal Y esto va a ayudar a que el producto Se absorba Más fácil So el próximo paso Para simplemente añadir Más hidratación O para Atacar algún tipo de necesidad Para tu piel O esos días que tú quieres Como que Pamper yourself Un poquito más El próximo paso Sería utilizar Un sheet mask O una mascarilla De estas de papel O de algodón Realmente Que te pones en el rostro A mí me gusta utilizar Dependiendo de la necesidad Por ejemplo Cuando estoy como que En esos días del mes You know what I mean Me gusta utilizar Las que son con tea tree Que tienen este ingrediente Que ayuda Con los barritos Y ese tipo de cosas Cuando veo que mi piel Como que necesita Más hidratación Pues busco uno Que sea de hidratación Etcétera Entonces tengo Varias mascarillas De estas Y dependiendo Que sea la necesidad Que tenga mi piel En ese momento Pues lo utilizo para eso Por lo general Te la dejas Por unos 20 minutitos Más o menos Yo me di una ayer Así que no me voy a dar Una hoy como tal Pero por lo general Me la pongo Me acoge esto un ratito Me pongo a leer Etcétera Lo que Permito que Toda la esencia Entre a la piel La diferencia De tu ponerte Las esencias Como yo me las estaba Poniendo Versus tenerla En un sheet mask Es que el sheet mask Ayuda a que se absorba Más en tu piel O tengas más Esencia Más este serum Como tal Que se absorbe En tu piel Para dejártela Bien hidratada De verdad Que me encantan Este mientras estuve En Corea La utilizaba Prácticamente todos los días Porque la conseguía Bien barata Ahora estoy tratando De utilizarla Como dos veces en semana Una vez en semana Porque no es tan fácil Conseguirla O si las consigo No me salen Tan económica Así que pues Estoy tratando De ser más Consciente de eso Una vez terminas Con la mascarilla Como tal Lo próximo Y bien importante Es ponerte crema Para los ojos Y estoy utilizando Ahora mismito Esta de Key West Alho Realmente No estoy casada Con ninguna crema Para los ojos Simplemente una crema Para los ojos Es importante Va a utilizar El dedito Anular Porque simplemente Es el que menos fuerza Tiene Porque el área Del ojo Es una de las áreas Más sensibles Para esa área No necesitas mucho producto Bien poquito Bien poquito Y simplemente Lo vas a mezclar Con tu dedo angular Y vas a aplicar A toquecitos Bien suave Bien ligero Justo debajo De los ojos Y lo vamos a aplicar En toda El área De los ojos Simplemente Hidratar Esa área Muy muy bien Y lo próximo Súper importante Definitivamente Un hidratante O un moisturizer Para el resto De tu rostro Este me encanta Especialmente Para poner la noche Para que Para tener Como que Mucha hidratación Como tal Y este es El Moistful Collagen De Etude House Este es el Cream Moistful De ellos Me gusta mucho He comprado Esta crema En varias ocasiones Es bien Cremosita Hidratante Me gusta Mucho Huele a Como limpio Y simplemente Lo aplico aquí En todo el rostro Ay que rico huele Huele a limpio Como algo bien Refrescante El próximo paso Que es el paso Número 10 Es utilizar Un sleeping mask Y esto solamente Cuando realmente Lo necesitas Y básicamente Un sleeping mask Es para Es como si fuera Una mascarilla Pero que te la dejas Durante toda la noche Y lo que hace Es que te provee Más hidratación Como tal a la piel Así que De esos días Que tú sientes Que tu piel Necesita Como que ese Boost De hidratación O lo que sea Pues definitivamente Lo usa Yo lo voy a utilizar Porque como estoy Breaking out En algunas áreas Pues quiero asegurarme Que todas esas áreas Estén bien hidratadas Así que voy a estar Utilizando este Este es el Aqua Collagen Peptide Sleeping Mask De la marca Dewy Tree Así que voy a aplicarlo En todo mi rostro Solo el último paso En mi rutina De noche Es que Utilizo cualquier Tratamiento Que me haga falta En este caso Tengo un barito Que me está Molestando por aquí Y tengo otro Por aquí Por la nariz Así que lo que voy a hacer Es que voy a estar Utilizando este AC Clean Up Pink Powder Spot Treatment Que es un Tratamiento de spot Y simplemente Con un Q-tip Voy a ponerlo Dentro del producto Y aplicarlo entonces En esas áreas Que me hace falta Que linda mamá También me gusta También me gusta Utilizar como Un bálsamo Para los labios Que sea bastante Hidratante Y dejarlo aplicado Toda la noche Para que simplemente Como que hidrate Mis labios Mientras estoy durmiendo Y así no se sienten Tan resecos Especialmente si uno Utiliza mucho Los liquid lipsticks Y este tipo de cosas Pues definitivamente Viene súper bien Ahora mismo Estoy recuperando De un catarro Y me salió Como una ulcerita Como tal Por el mismo La misma fiebre Catarriza Así que me pongo Un tratamiento aquí Y un bálsamo Y el resto del labio Bueno amigas y amigos Eso es todo Por mi rutina De cuidados De la piel De noche Sé que son muchos pasos Pero a la que Te acostumbras Realmente lo haces De una manera Súper rápida Y nada Te acostumbras a hacerlo Y de verdad Que he visto La diferencia En mi piel Se ve mucho Más saludable Ya no Está tan irritada Por lo menos Mis poros No se notan tanto Así que definitivamente Que he visto Un cambio bien positivo En esta nueva rutina Que estoy aplicando En mi piel Y en mi rostro Así que definitivamente Es algo que pueden considerar Recuerden Les voy a dejar Todo el listado De los productos Que estoy utilizando Las cosas que he probado Y eso Para que ustedes Tengan una idea Y pues puedan buscar Más información Si les interesa Para que sepan Mi piel Tiende a ser Como que media grasa A veces un poquito seca Dependiendo los palchitos Donde me salgan barritos Pero Other than that Realmente La mayoría del tiempo Es bastante Aceitosa Así que Para que lo sepan Anyways Si les gustó Denle un dedito arriba No olviden suscribirse Para que no se pierdan Ni un solo video Que estoy compartiendo Un video nuevo Todos los días Por el mes de diciembre Hasta llegar a la navidad Así que Eso es todo Por el video de hoy Los veo hasta la próxima ocasión Bye Good night Bye ¡Gracias!